Bien, seguimos con más información, alumnos de Pico Truncado y Colo del Caique estuvieron participando de la muestra Nehuen en nuestra localidad. Estas son las imágenes que ya compartimos de los alumnos de las escuelas secundarias de Pico Truncado que han expuesto su potencial artístico en la muestra Nehuen que fue organizada por el Colegio Secundario Número 48 y que se desarrolló en las instalaciones del establecimiento educativo con una temática libre elegida por los jóvenes, trabajos de pintura, cerámica, música, fueron los que se presentaron en marco de esta exposición que se realizó en marco de la Semana de las Artes y donde participaron además de los anfitriones por supuesto chicos del Colegio Secundario Número 14, del Colegio Secundario Número 45, del Juan 23 y del Secundario Número 32 de Colo del Caique. Sobre la participación de varias instituciones educativas en una misma jornada destacaron que lo más importante de todo esto es la integración de los estudiantes donde está bueno trabajar en redes. El próximo 25 de septiembre se va a realizar una actividad conjunta entre el Secundario Número 48 en el Complejo Gas del Estado donde habrá actividades referidas a la prevención, promoción de la salud, actividades deportivas, teatrales y todo lo que tenga que ver con el arte. Karina Pampiglione, rectora del Secundario Número 48, bueno hoy con una muestra acá en la institución, contanos un poco de qué se trata. Sí, en realidad en el marco de la Semana de las Artes decidimos abrir la escuela a la comunidad, esa es la idea, siendo un secundario de reciente creación, recién en febrero de este año se crea la escuela, la idea es poder manifestarnos, poder estar presente en la comunidad y que la comunidad venga a nuestra institución. ¿Qué tipo de muestra es esta? En realidad es una muestra de los trabajos que los chicos vienen realizando en educación artística, tanto en nuestra institución como en el secundario número 14, en el secundario número 45, también hay trabajos de los chicos de Colo del Calque que además nos están acompañando. ¿Cuántos chicos del colegio participaron en esto? La verdad que participaron todos los chicos, porque venimos pintando murales, que son los que están en el escenario, es idea de ellos, lo han pensado, lo han dibujado y lo han pintado, así que todos los chicos, cada uno en su espacio, en su tiempo, se han quedado a la tarde, pero la verdad que muy bien. ¿Y las obras que están exponiendo, tienen alguna temática o fue elección libre? Es libre en realidad, es libre y se pidió a las otras escuelas, está participando también el Juan 23 y se le pide a las otras escuelas que en realidad presenten algunos trabajos de los chicos y bueno, y sumamos entre todo y armamos esto. ¿Hace cuánto que vienen trabajando, pensando en esta muestra? Y hace más de dos meses realmente, porque además de lo que vemos de plástica, le sumamos bandas. Hay una banda de la escuela, además de eso tenemos que hacen rock y tenemos un grupo de la 45 y un grupo del 14 que vienen ahora a hacer música. ¿Alumnos de acá de la escuela que también practican música acá dentro de la escuela en horario de clases? Sí, sí. Sí, porque bueno, el profe de música, a pesar de que prefiere por ahí el folclore, está abierto a cantar con los chicos, a hacerlos participar, a que la materia, o sea, que ese espacio curricular sea realmente dinámico y los chicos puedan elegir también. Bien, con esta primera muestra se abre, se da el puntapié para futuras muestras que se pueden realizar acá en la institución. Sí, ojalá. La verdad que la idea es que nos conozcan, que conozcan lo que los chicos hacen. Yo siempre sostengo que lo mejor que tienen las instituciones educativas son los alumnos. Ellos tienen mucho potencial y cuando uno los deja crear, cuando uno le posibilita a los chicos que sean libres en sus creaciones, que superen el tema de las disciplinas puntuales de los espacios de matemática, de lengua, de formación ética, y vamos por otros lados y el arte está siempre presente, es fundamental. Así estaba la palabra de la directora del Colegio Secundario número 48, Carina Pampiglione. Hablamos también con la orientadora social del Colegio Secundario número 32 de Colo Alcalque, Etela Andrada. Contento por poder participar. Nosotros en este caso nos invitó el colegio y como dentro de la institución tenemos un taller de cerámica y también hay chicos que rapean. No vinimos con todo el colegio, sino vinimos con los que participaban en el stand. Dentro de la institución tenemos, como bien decía, el taller de cerámica, así que trajimos algunos trabajos que realizan los chicos y dos alumnos con sus propios cantos de rap. Así que bueno, muy contentos, agradecidos por la escuela. La verdad que está una muestra muy interesante. Y lo más importante de todo esto es la integración. Poder integrar a los chicos de Colo Alcalque con los chicos de Truncado. Así nosotros igual dentro de la institución tenemos chicos de la localidad de Pico Truncado. Pero está muy bueno esto de poder empezar a trabajar en redes dentro de las diversas instituciones. Bien, los chicos de CAIQUE en sus trabajos, ¿tuvieron alguna temática o también fue elección libre como los demás trabajos de acá de la muestra? No, el taller de cerámica es elección libre. Tenemos la posibilidad de tener al profesor Maquiavelo que nos presta la comisión de fomento. Así que bueno, desde ahí se puede trabajar. Es presión libre, tienen el taller una vez por semana y la verdad que han hecho unas producciones hermosas. Bien, ¿cuál fue la respuesta de los alumnos cuando se enteraron de que iban a participar en esta muestra? Excelente, esta ya es la segunda participación que tenemos dentro de los diversos actos desde la institución y ahora salimos a la comunidad. Así que bueno, vuelvo a reiterar esto de la integración entre las instituciones. Ahora, como se viene el Día del Estudiante, todas las actividades para septiembre, el día 25 vamos a tener una actividad recreativa, el Colegio Secundario 48 con nuestra escuela. Ahí sí vamos a participar todos en el Gimnasio de Gas del Estado, donde va a haber diversas temáticas para los chicos, tanto en promoción, prevención de la salud y actividades deportivas, recreativas, teatrales y todo lo que tenga que ver con el arte también. ¡Gracias!